Los despidos de maestros y médicos continúan en represalia contra los trabajadores del estado que apoyan las protestas o rechazan la represión oficial. En la UNAM Managua fueron despedidos 12 profesores universitarios. En Condega, Pueblo Nuevo, La Trinidad y Estelí, el Ministerio de Educación despidió a decenas de docentes por participar en las marchas azul y blanco o incluso por publicar críticas en sus redes sociales. Decenas de estudiantes se declararon en rebeldía, exigiendo el reintegro de sus profesores. Seis propiedades del Grupo Cohen de 1,100 manzanas de extensión, todas en Chinandega, permanecen invadidas por grupos armados ilegales, sin que las autoridades policiales hayan intentado expulsarlos y restablecer el derecho a la propiedad privada. Una de las fincas invadidas es el proyecto Chinandega Maracuyá Company, una inversión de 19 millones de dólares, con participación de Capital Suizo. La Asociación de Productores y Exportadores, APEN, denunció las invasiones de finca como una pasada de cuentas en contra de los empresarios que han apoyado la protesta cívica. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Presupuesto General de la República, que implica un recorte de 7 mil millones de Córdobas. Una medida contractiva, que según los economistas independientes, profundizará la recesión económica. El gobierno también busca autorización para emitir bonos por 9 mil millones de Córdobas, para compensar la caída de los ingresos de recaudación. El gobierno regresó con las manos vacías de Washington, fracasando en su intento de conseguir nuevos créditos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, para oxigenar las mermadas arcas del Tesoro de la República. Los organismos internacionales le dijeron al ministro de Hacienda, Iván Acosta, que la causa de la crisis económica es política. Por lo tanto, antes de solicitar nuevos recursos para fortalecer las reservas, el gobierno primero debe resolver la crisis política. 12 países de la región integran el grupo de trabajo aprobado por el Consejo Permanente de la OEA para apoyar la mediación y una salida negociada a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno mantiene su rechazo a las acciones de la OEA y sostiene que no permitirá el ingreso al país de los representantes nombrados. Mientras tanto, Estados Unidos reiteró su respaldo a los obispos y las elecciones anticipadas. De regreso en Nicaragua, Jaime Willock, miembro de la Dirección Nacional Histórica del FSLN y uno de los nueve comandantes de la revolución, afirmó que solo quedan dos caminos ante la crisis, la confrontación que destroza al país o la vuelta al diálogo. La gran oportunidad que tiene Daniel Ortega es volverse a sentar, encarar la verdad de los hechos, aceptar sus responsabilidades y de una vez por todas poner lo que tiene que poner el desarme de las fuerzas paramilitares, cese de la represión, que los presos políticos que están en este momento prisioneros, pues ahí por razones de defender a su familia. Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas exhortaron al gobierno de Ortega a detener la represión y la caza de brujas, tras más de tres meses de protestas y al encarcelamiento de unos 400 presos políticos. El grupo alega que la represión selectiva, la criminalización y las detenciones han creado una atmósfera de temor e incertidumbre en Nicaragua y califica varias de las acusaciones como cargos infundados y desproporcionados, como el delito de terrorismo. En Matagalpa, una marcha realizada por ciudadanos autoconvocados fue atacada por simpatizantes del FSLN que dispararon desde el interior de la alcaldía de esa ciudad. Lenín Díaz, de 54 años, hijo de la dirigente campesina sandinista Benigna Mendiola, falleció por una herida de bala. Dos personas más resultaron heridas.